Perdónanos Señor y viviremos Perdónanos Señor y viviremos Desde el abismo de mis pecados clamo a ti Señor escucha mi clamor Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante Perdónanos Señor y viviremos Si conservarás el recuerdo de las culpas ¿Quién habría Señor que se salvará? Pero de ti procede el perdón Por eso con amor te deneramos Perdónanos Señor y viviremos Confío en el Señor Mi alma espera y confía en su palabra Mi alma guarda al Señor Mucho más que a la aurora el sentinela Perdónanos Señor y viviremos Como aguarda la aurora el sentinela Aguarda Israel al Señor Porque del Señor viene la misericordia Y la abundancia de la redención Y la abundancia de la redención Y el redimirá a su pueblo De todas sus iniquidades Perdónanos Señor y viviremos Perdónanos Señor y viviremos Y la abundancia de la edad Y la vergüenz ab championship Berlamos testimonios